Bienvenidos, un día más, un nuevo vídeo, soy Celia Cantonero y vamos a realizar 10 ejercicios para tonificar los brazos. Son muy sencillos, no necesitas nada de material y los puedes hacer en cualquier sitio. En tan solo 5 minutos, si estos ejercicios los haces todos los días, lo vas a notar, vas a tonificar tus brazos. Son muy sencillos, practica conmigo. Empezamos, colocamos los brazos en cruz y simplemente hacemos un circulito con los brazos llevándolos hacia atrás. El movimiento tiene que nacer en el hombro. No los bajes, siempre están a la altura del hombro. Formamos una cruz con nuestro cuerpo y siempre están a la altura del hombro. Realizamos 20 repeticiones. Nos quedan 5 repeticiones más. Igual, pero ese círculo lo hacemos en grande. En grande. Vamos por 6. Hace una rotación completa del hombro, son 360 grados. Hacemos 10 repeticiones más. Intenta notar esa amplitud de movimiento. Hay un estiramiento del pecho. Y hacemos las 5 últimas. Vamos por el tercer ejercicio. Subimos los brazos en cruz una vez más. Suben, bajan. Suben, bajan. Que no bajen más de la cruz en ningún momento. Que no bajen más de la altura del hombro. Vas a notar un calorcito cuando termines de realizarlos. Se juntan las manos, se separan. Se juntan, se separan. 10 repeticiones más. El abdomen está activo, el tronco está abrigido, la espalda también está fuerte. Hacemos las 2 últimas. Los quedamos con los brazos ahí. Y mirad, bajan y suben. Bajan y suben. Como si las manos, las palmas de la mano fueran a tocar algo abajo y arriba. Ahora, eso es, que los codos no bajen. Si puedes, ya sabes, realiza 2 series de este ciclo de brazos para tonificarlos. 2 series mucho mejor, dado que no tenemos peso. Hacemos 10 repeticiones más. Y no bajen los codos. 5 últimas. Nos quedamos con los brazos ahí. Bajamos el tronco. Los brazos están erguidos. Y formamos una Y con nuestro cuerpo. Es decir, cuando abrimos los brazos y con respecto a nuestro cuerpo, formamos una Y. Si me pongo de perfil, sería ahí. Y me pongo de espalda, para que me vean. Sería ahí. Esa Y estaría elevándose. Elevándose. Vuelvo al centro. Me pongo un poquito de perfil para que me veas mejor. Y en la misma posición, es decir, la espalda recta, erguida, y llevo los brazos atrás. Intento que sobrepase la línea de mi tronco. Que sobrepase la línea del tronco. La mirada hacia abajo. El cuello está en prolongación de la espalda. Me voy dando la vuelta para que me veas. Me pongo de perfil, de espalda. Vuelvo al centro. También hacemos 20 repeticiones. Este es el ejercicio número 6. Pasamos al 7. Brazos arriba, abro hacia atrás. Abro hacia atrás. Se juntan, se separan. Se juntan, se separan. Atrás, separo todo lo que pueda. Pasamos al principio. Cinco repeticiones más. Una última. Perfecto. Nos quedamos con los brazos aquí, bajo, bajo y subo. Es un semicircle realmente, es como una media lunita, media lunita, media lunita, generando una rotación en el hombro. Diez repeticiones más. Quedan dos. Y ahora, ¿qué hacemos? Arriba, abajo, arriba, abajo. Ejercicio número nueve y nos queda tan solo uno. Recuerda, una segunda ronda a todo este ciclo de los diez ejercicios de brazo para tonificarlos. Si lo haces todos los días, son tan solo cinco minutos y vas a sentirlo, créeme. Si realmente los haces todos los días y pones mi vídeo, pues cuando lleves un tiempo que ya casi no notas nada, coge una pesita de un kilo. O coge dos botellas de leche, dos botellas de agua. Y de verdad, como el incremento es mucho mayor. Vamos a hacer la última repetición, el último ejercicio. Se juntan las dos manos, los codos están altos, presiono las manos, presiono las manos, presiono contra las manos. Uno, dos, tres segundos aguantando, relajo. Aguanto dos, tres segundos, 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 relajo. Eso es. He perdido la cuenta, cinco últimas, por si acaso. Dos, tres, cuatro. Una vez más. Vale. Estos son los diez ejercicios de brazo sin nada de material para que los puedas hacer, estés donde estés. Un abrazo muy grande, nos vemos en un nuevo vídeo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.